Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, amma ba'du, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que me asista, que me permita a mí y a ustedes contarnos entre los creyentes, que Allah nos permita contarnos entre los agradecidos, entre los sinceros, entre aquellos que tienen la creencia correcta, entre aquellos que lo adoran a Allah correctamente, entre aquellos que confían verdaderamente en Él, Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone, que se apiade de nosotros, amin, amin, amin. Bueno, un resumen de la charla de ayer sábado sobre la biografía del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Aprovecho para mandarle saludos a todos ustedes y para recordarle de las clases, las charlas que tenemos los sábados en la mezquita entre el Aser y el Maghreb. Entre el rezo del Aser y el Maghreb. Ayer recordamos los primeros islamizados, los primeros que aceptaron el Islam, los primeros que creyeron en Allah y en su mensajero, salallahu alayhi wa sallam. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, tenía 40 años. Durante tres años se apartaba bastante de la ciudad, de su ciudad natal de Meca, donde también comenzó la revelación coránica. La mejor ciudad, donde está la mejor mezquita, construida por el profeta Ibrahim alayhi wa sallam y su hijo Isma'il, también profeta. Isma'il alayhi wa sallam, la paz sea con ambos. Y recordamos que Hadiyah bintu huwailid, la esposa del profeta, la madre de los creyentes, fue la primera que creyó en Allah y en su mensajero. Entre los primeros islamizados están el mejor amigo del profeta, que era Abu Bakr Siddiq, que Allah esté complacido con él, sin cuestionar, creyó cuando el profeta lo invitó a creer en Allah y aceptarlo a él como el mensajero de Allah. Entre los primeros islamizados están el primo hermano del profeta, Ali ibn Abi Polib, que contaba con 10 años aproximadamente. Ali ibn Abi Polib vivía, hacía 5 años con el profeta Ijadiyah. Y también entre los primeros islamizados está Zaid ibn Haritha, que en aquel entonces era el hijo adoptivo del profeta Muhammad. Rabi Allahu anhu, que Allah esté complacido con él. También entre los primeros islamizados está Warakai bin Naufal, que aceptó el Islam en esta tempranísima etapa de la divulgación privada del mensaje. Porque desde que comenzó la revelación coránica, desde que Allah reveló a través del ángel Gabriel, la pasada con él, los primeros 5 alejas del Corán, desde esta primera revelación transcurrieron 3 años y el método del profeta fue, sallallahu alayhi wa sallam, transmitir el mensaje en forma privada. No era la transmisión del mensaje abiertamente, públicamente, hasta que Allah se lo ordenó, de ya divulgar la palabra de Allah, invitar a los demás al sendero correcto, luego de 3 años del comienzo de la revelación coránica. Que ahí ya es otro capítulo dentro de la biografía del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, porque durante los 3 primeros años, desde el comienzo de la revelación, no hubo oposición, hasta donde yo sé, de Quraysh, de los idólatras de Quraysh. Pero sí, la oposición que fue, paulatinamente, incrementándose en violencia tras violencia, en agravio tras agravio, comenzó cuando Allah, subhanahu wa ta'ala, le ordena a su mensajero, al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ya predicar abiertamente, públicamente. Y obviamente el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, cumplió, y iba cumpliendo con todo lo que Allah le ordenaba, le encomendaba. Sallallahu alayhi wa sallam. Repito, los primeros en creer, su esposa, la madre de los creyentes, Hadiyah, Hadiyah bintu Huwaili, que Allah esté complacido con ella, la mejor mujer de Quraysh, luego de la Virgen María, la pasa con ella, está entre las mejores mujeres, Hadiyah, la esposa del profeta. Abu Bakr Siddiq, amigo del profeta, y iba a ser de los compañeros del profeta, de los seguidores del profeta, el mejor. Ali ibn Abi Talib, su primo hermano, que también Ali ibn Abi Talib, más adelante, se iba a casar con la hija menor, Fátima, también una de las mejores mujeres. Ali ibn Abi Talib se iba a casar con la hija menor del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y Ali ibn Abi Talib también, dentro de los mejores compañeros del profeta, tiene muchas virtudes, que bueno, en los libros de la tradición profética están las virtudes de Ali ibn Abi Talib, y dentro de los primeros islamizados, Zaid ibn Haritha, radiallahu anhu, hijo adoptivo del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Waraka ibn Naufal, que Hadiyah lo lleva al profeta Muhammad, a su marido, a hablar con Waraka ibn Naufal, que Waraka ya era una persona mayor, había quedado ciego, pero conocía las revelaciones que Allah, los libros que Allah reveló antes del Corán, antes de revelar el Corán. Como dijimos en otros videos, como Allah, subhanahu wa ta'ala, en las escrituras anteriores al Corán, en las escrituras anteriores al Corán, Allah reveló en ellas algunas características del profeta Muhammad, para que la gente crea en él en la época de su advenimiento, y en las épocas futuras. Y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fue enviado como misericordia para toda la creación de Allah, para toda su creación, y el profeta Muhammad fue enviado a todo el género humano, con un mensaje universal y aplicable para todos los tiempos. Fue el sello de los profetas, el último, pero enviado a toda la humanidad, no como los profetas, que la paz de Allah sea con todos ellos, los profetas anteriores al profeta Muhammad, fueron enviados exclusivamente a sus pueblos, a sus naciones. Allah los apoyó con la revelación, Allah los apoyó con los milagros, y aunque esto lo decimos a modo de reflexión casi siempre, que el que guía es Allah. Los corazones, como todo, toda su creación, están en sus manos. Los profetas transmitían de la mejor manera, con los mejores modales, con las mejores palabras, con la mejor actitud, transmitían la palabra Allah, transmitían el mensaje, transmitían lo que Allah, subhanahu wa ta'ala, les revelaba. A pesar de eso, y a pesar de que transmitían de esa manera, Allah también los apoyaba con milagros, pero hubo gente que no creyó en ellos, y ni creyó en Allah, sino, ¿pero por qué? Porque es Allah el que guía, guía por el sendero correcto, a quien Allah quiere guiar. Los corazones están en manos de Allah. Fíjense en la historia del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en la historia de su misión, y de cómo se comportó él, hubo violentos opositores, que combatieron al profeta sallallahu alayhi wa sallam, y a sus compañeros, y a pesar de todo ese odio, a pesar de toda esa violencia, que en algún momento ejercieron contra el profeta, y contra su mensaje, contra su misión, y contra sus compañeros, hubo algunas de estas personas, que Allah los guió, y abrazaron el islam, y fueron compañeros del profeta, piadosos, que después de la muerte del profeta, tuvieron la responsabilidad algunos, de llevar el islam, a distintas comarcas, algunos lideraron ejércitos, que combatieron contra los bizantinos y los persas, que también eso, los bizantinos y los persas, una gran oposición al profeta Muhammad, durante parte de su misión, y que esto también, nos lleva a tantas reflexiones, porque subhanallah, como el profeta Muhammad, consiguió tantos logros positivos, con la escasez de los medios, y con tantas adversidades, teniendo a Quraysh, la tribu más importante, y poderosa, y respetada, en contra, teniendo al imperio bizantino, en contra, teniendo al imperio persa, en contra, teniendo a las tribus judías, de Medina, en contra, teniendo, internamente, a los hipócritas, en contra, que los hipócritas, atacaban desde adentro, las filas de los musulmanes, el profeta, los distinguía, los conocía, por la revelación, eran, personas, que abrazaban el Islam, entre comillas, pero, por dentro, no creían, ni en Allah, ni en su mensajero, y trataban de hacer daño, desde adentro, los hipócritas, que profeta, en un hadís, en una narración profética, los describió, las características, del hipócrita, cuando habla, miente, cuando promete, no cumple, y cuando en él se confía, traiciona, y cuando, cuando, tiene como discusiones, o se enoja, habla, de una manera, muy, muy desagradable, le pido a Allah, que este video, sea de beneficio, para todos nosotros, amin, amin, les mando muchos saludos, y, pidámosle, a Allah, todo lo que necesitamos, pidámosle a Allah, a través de las súplicas, de tanto valor, de tanta sabiduría, de tanto alcance, esas súplicas, que Allah reveló en el Corán, y también, las súplicas, que el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, nos enseñó, pero pidámosle, constantemente a Allah, Allah ama, que nosotros le pidamos, y Allah nos ordena, que le pidamos, y Allah responde, la súplica, hay que pedir, pero con mucha certeza, de que Allah, escucha y responde, las súplicas, bueno, saludos para todos.